Soy Santiago Gutiérrez y en este Día Mundial del Agua quiero reconocer el trabajo de todas las personas que especialmente en este año difícil, lleno de incertidumbres, ha hecho posible algo tan importante como es asegurar el agua en nuestros grifos, los de todas, vivan donde vivan. Proveer un derecho humano como es el agua constituye una labor esencial, de gran valor social, sobre todo si tenemos en cuenta que en este preciso instante hay 2.200 millones de personas que no tienen acceso en una pandemia al agua potable. La crisis sanitaria del COVID-19 nos ha enseñado dos cosas fundamentales. Una es que de los problemas globales solamente podemos salir cooperando entre todas. Y la segunda es la importancia de los servicios públicos esenciales como es el agua y que sirven derechos básicos de ciudadanía. Desde el FANCY estamos empeñados en que el derecho humano al agua llegue a todos los rincones de nuestro planeta y por eso os envío a todas un abrazo fraternal en este Día Mundial del Agua. Entonces, le interno seница trabaja en este Día Mundial del Agua. ¡Signor!" ¡Signor! ¡Signor!